El, 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 quien te va a cuidar El, el, quien te va a cuidar En este mundo mediroso Tenemos que estar juntos ¿Quién detendrá la turba y la cura si no está llena? En este marietismo que sigue va a condenar En este marietismo que sigue va a condenar ¡Aplausos! 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 Una de sus huesos Gracias por ver el video. 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 Gracias.